¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenos luchos! ¡Primero Mati! ¡Primero Nota! ¡Un y otro! ¡No! ¡Buenos abiertos! ¡Fede abiertos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, pajaritos! ¡Vamos, pajaritos! ¡Vamos, pajaritos! ¡Vamos, pajaritos! ¡Vamos, pajaritos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lucho! ¡Tenés forward! ¡ Forward! ¡ Forward! ¡Lucho! ¡ Una vez más! ¡Vamos con la próxima! Se va a salir. ¡Fuera! 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 ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo! ¡Fuerdad! ¡Gracias! 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 ¡Vamos adelante, corrijamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mirad! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Segundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Buenas, Nicolás! ¡Muy bien! ¡Buenas, macho! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, quédate ahí, por cerca. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Bien ¡Parejo! ¡Farroso! ¡Cabearon, pares! ¡Cabezón! 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 ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Colorado! ¡Colorado! ¡Cabezón! ¡Bien! Con él, con él, con él Con el lucho Lucho, la con Es palo, tranquilo, es palo Es palo, tranquilo Es palo, tranquilo, es palo 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 Buena, 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 bien Es palo, tranquilo, es palo Es palo, tranquilo, es palo Es palo, tranquilo, es palo Bienvenido Es palo, tranquilo, tranquilo, es palo Bien, bienvenido, bienvenido Bienvenido, 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 bienvenido bienvenido, bueno, beso, bienvenido Bienvenido ¡Tení fútbol! ¡Tení fútbol! ¡Adelante! ¡Tení fútbol! ¡Tení fútbol! ¡Tení fútbol! ¡Chau, chau! ¡Leo! ¡Igual Felipe! ¡Igual! ¡Bueno! 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 ¡Tení fútbol! ¡No me saco la misma! ¡Vamos! ¡Sí me cagas! ¡Como! ¡Mi pecho! ¡Me Ja cha pa! ¡No me saco la misma! ¡Papá! ¡Kéchame! ¡No! ¡Cuáles! ¡Cohente! ¡No! ¡No! ¡Someanychutá! ¡Inbíwohl! ¡Ay! ¡Sí me cagas! ¡Suscríbete! ¡Hej! ¡Ya! ¡Ale! 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 ¡Ale, Felipe! ¡Dale, dale, dale! ¡Conel! ¡Conel! ¡Broadad abierto, Brian! ¡Fuera! ¡Chasti Peloto! ¡Fuera! ¡De cabeza! ¡Ya de cabeza! ¡Andá, Chelly! ¡Andá! ¡ ohh! ¡No! ¡Sacley, Sacley! ¡Sacley, Sacley! ¡Mati atento al fondo! ¡Gien, Agustín! ¡Sacley, Sacley! ¡Arriba, arriba, Charlie! ¡Perfecto! ¡Lucho otro! ¡Lucho otro! ¡Arriba, arriba! 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 Se metió en la línea. 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 ¡Con él, con él, con él, Nico! ¡Atrá, pelota atrás, pelota atrás! ¡Arriba, arriba! ¡Sí! 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 ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, esta salida, dale! ¡Es importante la salida! ¡Dale, dale, Emi! ¡Dale! ¡Dale, que es la última, dale! ¡Vamos, miso! ¡La seguridad es la salida! ¡Bien! ¡Bien, Jugana, Jugana, ¡vale! ¡Bien, Jugana, ¡vale! El último, enri, ¡vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!